Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Ledlucerdos y hoy estamos en un nuevo Sobreviviendo 100 días Y en el video de hoy pues vamos a estar Sobreviviendo a la 1.1 Vais a ver arriba a la derecha la 1.0 Ya que pues esta es como La segunda parte de ese sobreviviendo 100 días Y la verdad que nos fue bastante bien así que Nada, para empezar Lo primero que vamos a hacer va a ser mirar Cuales fueron los cambios de la 1.1 A, bueno de la 1.0 A la 1.1, así que nada aquí estamos En la wiki y pues claramente Los cambios fueron mayoritariamente Pues simplemente que se añadieron los huevos De spawn, una nueva generación Como playas, colinas Sin más, otras características que no Nos influyen como poder Generar otros tipos de mundos Como super plano, otros 56 idiomas Cosa que no nos afecta tampoco Y muy bien, cositas importantes En vez de usar para la manzana Dorada, pepitas de oro Ah, bloques de oro, ahora se usan pepitas De oro, o sea que hemos de farmear Manzanas doradas Este va a ser nuestro objetivo El día de hoy Restauran esto y proporcionan Regeneración 1, o sea Con pepitas Bueno pues preparados eh El arco ahora tiene Eh, poder, golpe, infinidad Lo cual está importante también Varios cambios importantes Como que hayan manzanas Inteligencia artificial Como ahora podemos conseguir Crema de magma Pues el drop de las ovejas Ha cambiado La, la, el comportamiento De las flechas también Y sin más Estos serían un poquito Los cambios Y como veis aquí Un cambio importante Es que pone aldeas Los edificios de las herrerías De los pueblos Ahora tienen un cofre Y bueno básicamente Pues va cambiando Han hecho varios cambios Que es sin más No son muy importantes Creo que ya he dicho Los más importantes Y pues por supuesto Nos vamos a centrar A full En lo que sería El oro Hemos de aprovechar eso No sea que en la siguiente versión Cambie Porque evidentemente Yo no me informo De lo que va a pasar En la siguiente versión Tu hijo de puta Y antes de nada Quería mandaros Antes de empezar con el vídeo Mandaros este pequeño Hashtag Ey, ey, ey ¿Estás interesado En un sorteo de construcciones? Hay más de 150 dólares En premios Así que yo de ti Me lo pensaría Abajo en la descripción Tenéis un sorteo Que ha hecho Un player de Minecraft Llamado Goff El cual lo vais a tener Abajo en la descripción Y lleno al grano La entrada al concurso Va a estar permitida A partir del 4 de julio El lunes Y el lunes 18 de julio Vais a tener dos semanas Para hacer vuestra construcción Y es que dentro del sorteo Os van a dar el mismo mapa Con la que lo tenéis que hacer Y os van a dar los parámetros Para que hagáis la construcción Sin más dilación Os motivo mucho A que lo hagáis Son 150 dólares de premio Así que es extremadamente recomendable Simplemente intentarlo O por lo menos Id abajo en la descripción Y comentarle algo Al chaval Ya sabéis que a mí Siempre me mola apoyar Las causas de De la comunidad Y supongo que a vosotros también Pues nada Dicho esto Seguimos con el vídeo Muy bien Pues en el anterior episodio Para los que no lo hayáis visto Id a verlo Pero estuvimos haciendo Esta basecita de aquí Lo tenéis abajo en la descripción ¿Vale? Con el generador Y todo ¿Vale? Durante un sobreviendo 100 días Y eso Y ahora lo que vamos a estar haciendo Va a ser Pues como veis Estamos full hierro Nuestra armadura está algo tocada No tenemos siquiera pico de hierro A pesar de que lo podríamos Castear perfectamente Porque Primero que tenemos mucha comida Y segundo que Si mal no recuerdo Teníamos hierro Bueno pues Pues bueno Estamos chetados ¿Vale? Vamos muy chetados Entonces Hoy lo que vamos a hacer Para empezar nada más Va a ser farmear ¿Vale? ¿Cómo os acordaréis? Os dije ¡Eh! Hay una cueva muy guapa Justo Justo de esa manera Os lo dije Y es que la hemos tapado Un poco con Voy a guardar las coordenadas Por si acaso 338 Tal Vale La hemos tapado un poquito Con la cueva Pero bueno Si buscamos un poquito Vamos a encontrar Otra manera de entrar Y pues eso Lo que vamos a estar haciendo Va a ser farmear Justamente Materiales Solo empezar el episodio Así que Nos vemos ahora Que se está haciendo de noche Vale gente Pues estoy aquí Fundiendo ya Iron ¿Vale? Como veis ya tenemos 19 Y es que se me ha roto El piquito Así que Si me permitís Vamos a hacer así Tuk, tuk, tuk Uno, dos, tres Uno, dos, tres Vamos a farmear Mucho, mucho iron Así que Sin más No os preocupéis El pico este de stone De hecho ya lo voy a poder tirar Incluso Entonces nada Como habéis visto Estamos aquí delante De un mine shaft Y lo que vamos a estar haciendo Va a ser farmearlo ¿Vale? Lo vamos a estar Farmeando En cuanto se me vayan rompiendo Las herramientas Por ejemplo La de piedra Pues evidentemente Me voy a pillar una de Una de hierro No sé si hasta puedo hacer Shears Bueno A ver Sabiendo que lo tenemos al lado Tampoco me vale tanto la pena Pero que sepáis que si pilláis Estas cosas Estas telarañas Os dan nueve de hilo Que están muy chetados Para intercambiar con aldeanos Y todo eso Pero por el momento No lo vamos a hacer Vamos a estar quietecitos Y es que al fin y al cabo Nuestro objetivo es diamantes Así que Va a haber que bajar ahí Estoy con antorchitas Como estáis viendo Tratando de iluminar un poquito No soy mucho de iluminar Pero Es que al estar en un sitio así Tampoco lo recomiendo mucho Pero bueno Es lo suyo Es lo suyo Así que nada Vamos a por la mineshaft Bueno gente Estaba farmeando un buen rato Estos son todos los materiales Que he conseguido De hecho Consiguió bastante hierro Un poquito de oro Pero pensad que esto Teóricamente no sirve para Nueve manzanas de oro Mi pizzerra está a punto de romper Mi espada está prácticamente rota Y he encontrado el primer cofre ¿Vale? Lo voy a abrir Lo voy a abrir en 3, 2, 1 Increíble la verdad La verdad que increíble Bueno No sé Me ha hecho ilusión Porque ha sido como Confirmar que de verdad Existen cofres Así que Hasta en cierto punto Me ha molado encontrármelo Pero un poco de excepción Lo que había dentro La verdad No vamos a Tampoco ser mentirosos Ojito 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 lo que puede llegar a ser esto No sé qué es Oj, 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 oj ¿Un generador? ¿Por qué es este? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué es este generador? Estamos en mi base, tío Estamos en mi puta base Soy imbécil Yo tomo divao Estamos en mi base Hostia Qué gilipollas Vale, vale Pues habrá que bajar Pongo un 4, 2, por cierto Bueno, gente Confirma Hay slimes ¿Nos lo cargamos? Así por los lobes A ver, no me apetece mucho la verdad A mí me gustaría hacer un evento Pero el problema es que Normalmente no tengo mucho tiempo seguido Entonces el día del evento Me sería muy difícil Poder estar todas más horas Que dure el evento Cositas del streaming Eh, bajo por ese tío Me he caído solo Soy tonto ¿Vale? Muerto A ver, también os digo Aquí puede haber diamantes ¿Qué pasa? Aquí arriba no Vaya puto timing Uno Diamonds Ojo, ojo Que hay 6 What? No me hubiera pasado esto nunca Ya lo juro Dios Vaya puto timing, hermano Tuk Tuk ¿Qué pasa, gente? Que arriba Había cofre Así que voy a tener que subir arriba Porque quiero el cofre Quiero ver qué hay en el cofre Simplemente pura curiosidad Muy bien, gente Pues Se viene A ver qué hay dentro del cofre Entonces eso es uno Oro Ojito Ojito, ojito con el oro A ver, el oro así De verdad nos interesa Pues que yo creo que no, eh Yo creo que esta la podría dejar En plan, no me interesa A ver, de momento Lo voy a cambiar por otro ítem Pero es posible que lo termine tirando Nada, nada mal Nada mal Nada mal Y aquí si avanzamos Pues habría más cofres Pero claro Contrante esto Con diamantes y tal Es que a quién le importan los cofres Con oro, ¿sabes? En plan Podría haber una avanzada súper encantada Posiblemente Pero es que tampoco me importa demasiado La verdad Tuk Vamos a pillar este lápiz La zona de aquí Que por cierto Absolutamente nada Nos da experiencia al picarlo Cosa que se me hace como muy bugueado Pero Es así Es así O sea Se ve como muy curset Pero es lo que mola No sé A ver la gracia de jugar Versiones antiguas, ¿no? Que se vea así de curset Que se vea tan Tan extraño Tan exótico Que hayan cambios Básicamente Si no Ya me dirías tú la gracia ¿Acabo de perder mi agua? Puede ser, ¿no? A no ser que Voy a tratar de encontrar El máximo número de diamantes Haciendo este tipo de técnicas Ni que sepan Para ver si los encuentro y ya está Para tentar un poquito la suerte Así que nada Nos vemos en cuanto Encontre algo interesante Bueno gente Me acabo de encontrar Justo un cofre por aquí Todavía no lo he abierto Y pues hay algo Increíble ¿Cómo sabéis que hay algo Si no lo he abierto? Que sí que lo he abierto Coño Mira lo que hay Pum Un diamante Así es Así es Un tipo con suerte Por cierto Las fadas se me están a punto de romper Debería empezar a grafdear otra Porque si no Me van a romper el culo Así que nada Siete diamantes Nada mal Vamos prosperando poco a poco Muy bien Pues esta es la primera vez Que terminamos de farmear Voy a dejar todo lo que farmeé aquí Simplemente así de una Evidentemente la madera Evidentemente la madera de carbón tal Me lo quedo Pero vamos a dejar todo esto Y lo que vamos a hacer Va a ser una segunda ronda Evidentemente Vamos a farmear un poquito Vamos a fundir un poquito Perdón El hierro Que lo voy a necesitar Porque ya lo fundiré En la cueva Pues nada Ahora lo que vamos a hacer Va a ser ir a por más Porque solo tenemos siete diamantes Si me gustaría Ponemos en full diamante Para esta versión O full diamante Con todo incluido La verdad O sea unos 40 diamantes O algo así Y no sé hasta que punto Es mejor Dejar de ir en cuevas Y picar en línea recta Así que es posible Es posible que me centre En hacer eso La verdad O sea creo que es lo que voy a hacer No me suele gustar mucho hacerlo Pero Creo que es la mejor jugada La verdad Así que si nada Me voy a pillar Ahora si que si Me voy a pillar más madera Me voy a pillar más madera Para hacer la zonita full Con cofres y tal Y le damos Pues la gente Acaba de encontrar El mejor spawner Que te puedes encontrar El de esqueletos No lo vamos a usar Para una granja Ni mucho menos Ya tenemos la nuestra Pero Vamos a abrir Estos dos cofres En el primero Hay un poquito de iron Una saddle Perfecto Nos va a ir muy bien Comida sin más Y pues pam Y pues ya está Hay 12 de iron Es lo más importante Y la saddle Pues no está mal No está mal Me lo he encontrado así De camino Estaba haciendo Estaba haciendo street mining Vale No sé si lo he comunicado Pero estoy haciendo street mining Ahora Y pues nada Estaba haciendo un poquito El túnel Que ya está por aquí Que he seguido un poquito Porque me he encontrado Esta cuevecita de aquí Que si me permitís Ahora os enseño Mi camino Que de hecho Esto lo puedo tapar así Y ya está Y este es el camino Que estaba siguiendo Y ya está Pues me he encontrado esto De repente Y he dicho Venga va De momento cero diamantes He picado todo esto O sea que he picado ya bastante Pero es que es lo que hay Es la suerte que estoy teniendo Me acabo de encontrar Nada más De nada menos Que nuestros primeros diamantes Haciendo street mining Ojo que es un grupo de ocho Uno Dos Tres Cuatro Se viene el grupo de ocho Cinco Seis Siete Y ocho Buah Ocho diamantes Ya tenemos quince Que suerte Hemos conseguido también Un poquito de oro Un poquito de rezo Un poquito de lápiz Y bueno Vamos progresando En cuanto se me rompan Estos dos picos Vamos a volver Y a ver si consigo muchos más Bueno gente Nada más que comentar Ya los veis vosotros mismos Diamantitos Vamos a picarlos Lo más seis posible Si puede ser Aquí quiero que hay lava No Ahora si vamos a Tratar de rodearlos un poco Vale Tuku Y Tuku Otros cuatro más Doce Llevamos a la misma Muy importante de no morir Oye ¿No estás haciendo street mining? Pues si Pero es que me he encontrado esto No le voy a decir que no a esto Vale Un poquito más de oro Pues nada mal Nada mal Doce diamantes ya O sea Nos estamos chetando Potente Vale gente Pues ya estaríamos por aquí Y ahora pues lo que hemos hecho Ha sido farmear toda esta cobblestone Todo esto por aquí Y todos estos minerales No son suficientes Tenemos doce diamantes Arriba tenemos otros siete Tenemos diecinueve Necesitamos bastantes más Así que por eso me he hecho estos tres picos Y lo que vamos a hacer Va a ser volver a minar en línea recta aquí Y a ver si conseguimos más diamonds Así que nada Vamos para allá Vale gente Es la una de la mañana Y acabo de conseguir Un poquito más de diamante tío Un poquito más de diamante ¿Qué puedo tirar bro? ¿Qué puedo tirar? Un cubo Es que el cubo me lo ha chupado ahora Venga Perfecto Seis de diamante solo Creo que no es suficiente todavía Diecinueve más seis Veinticinco Tenemos full diamond Pero es que no tenemos cual pico todavía Joder Lo que me Se me está complicando esto tío Pero bueno Como veis Full inventario Bueno Estoy contento Que sepáis que me he craftado Otros dos picos de hierro O sea Esto no ha salido A los tres primeros picos Ni de coña Pero Estoy bastante contento De que hayan salido más Let's go Bueno gente Más diamantes Por cierto Lo estoy grabando todo en directo Así que si alguien No se cree que los estoy consiguiendo bien Por aquí Por el chat Os lo puede Os lo puede demostrar X-ray y tal Bueno Gente que no Imbéciles No pero en serio Ocho diamantes más Ocho diamantitos más O sea Voy a tratar de Gastarme esos tres picos Por supuesto Y devolver a base Sin morir Me voy a colocar el bloque Pero esta gente Es demasiado lista tío Por cierto Estoy usando un tip muy guapo Que es este Para ver si encuentro diamantes Este Ya había encontrado ninguno Con este método Pero lo estoy usando Ahora que lo sepáis Es un tip de pros Es un bug de iluminación Claramente Y pues Pensaba que lo habían fixeado Pero no Claro estamos en versiones antiguas El enderman este Lo podemos matar Lo voy a intentar De hecho Vale Lo matamos Y enderplay por favor No Happens Muy bien Pues acabo de encontrar Estos diamantes Que ahora os enseñaré El tip Bueno es el de antes Realmente Vale Y creo que son cinco Espérate un momento Vamos a cubrirlo de agua Y así nos aseguramos Que no se queme Tac Y tac Creo que sí Creo que son cinco Perfecto Pues otros cinco Que me llevo para casa Tenemos catorce Ahora mismo Y como lo he descubierto Pues nada Simplemente te pones así Con el F5 Haces así Y veis esa zona Que está como Llena de oxígena Pues es la zona En donde he visto Los diamantes Y ya está Pues nada Catorce diamantes Que tenemos ya Si consigo Romper este pico ya Y irme Sana y salvo La verdad que hemos hecho Muy buena expedición Hola a todos gente Pues después de tanto Farmeo Nivel 27 Ya He estado con el tema Hornos Y hemos estado fundiendo Todos los minerales Que son nada más Ni nada menos Que todos estos No puedo stackear En bloques de redstone No existen los bloques de redstone Supongo que los de lápiz Tampoco Ah Los de lápiz Si Porque los de redstone No De puta idea Los de hierro Si hay de hierro Es bueno que habrá de todo Y todo lo demás Si Bueno claro Ahí hay iron golems Pues no hay bloques de redstone Vale Por eso no están stackeados Pues nada Hemos conseguido Tres perlas de ender Una sade No está mal Para cuando hayan caballos Dentro de mucho Y 36 diamantes Así que vamos a proceder A nada más Ni nada menos Que hacernos Una armadurita Bien chingona De diamante Y esto lo vamos a hacer así Tuk tuk Y tuk Y nos vamos a hacer Una pecherita Vale Yo la opción es suficiente Como para hacerle Pues algo Algo guapo Que va a ser Vamos a pillar un librito Tuk 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 Un librito Hacemos así Suerte que me sea Todos los crafteos Repito Un mes de encantamientos Ahí está Si señor Vamos a hacer la salita Ahora mismo Y con estos 10 diamantes restantes Como veis ya tengo Un pico Y me podría llegar A conseguir una espada No sé hasta que punto Me sale rentable Hacerme una espada La verdad Por el momento No la necesito Así que me voy a hacer Una de hierro Porque veo que se gastan Muy muy rápido Y me voy a guardar Estos diamantes Por si Por si yo que sé Los necesito Para algo Que lo dudo Pero por si acaso Entonces eso sí La armadura A chuparla Pup 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 Y bof 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 Y bof Fue un diamante No esperaba llegar A este punto Tan rápido O sea Hemos llegado Extremamente rápido De decir Vamos a coger Toda la armadura Tuk Vamos a hacer así Tuk 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 Y perfecto Enchantment table Vamos a coger Enchantment table Y vamos a coger Las librerías Que farmamos en el anterior Sobreviendo 100 días Vamos a ir a por Un montón de madera Que eso a lo mejor Si que me puedo hacer Un hacha de diamante Y las que están De punto de romperse De romperse Perdón Pues simplemente Me las guardo Para cuando pueda Repararlas En futuras versiones Así que nada Cogemos la chita de diamante Y La granjita esta Que tal Supongo que no habrán muchos Porque acabo de venir Pero podrían haber ¡Me cago en la puta! ¡Ya! Bueno Cositas del streaming Y que Suenan bastantes A ver Ah no hay tantos No hay tantos Pero ahora que nos pongamos a encantar Me voy a poner aquí Dejarme como un campeón Ya veréis Pues vamos a por Madera Y nos vamos a hacer Una base Con la mesa de encantamientos Y tal Bueno gente Estaba con los encantamientos Y Hay un problema Y es que Funcionan distinto a esto Perdón por La mala calidad De sonido Funcionan distinto a esto Esto es como Nivel 25 solo Y es que los encantamientos Están a nivel 50 Y se consiguen haciendo esto Efectivamente Estoy viendo un tutorial Del Rich Y se consiguen haciendo Doble fila Por cierto De los encantamientos Cada vez que coloco La espada La quito y la pongo Se resetean como Y si son los números Pues yo no sé Que hacer ahora mismo La verdad Pues a farmear más Caña de azúcar Que tampoco tengo Tengo otra opción Wow Que locura Que locura Que locura Claro Está súper desbalanceado Yo no sé si encantan En esta versión O no Voy a dejarlo Para futuras versiones A lo mejor Lo dejo preparado Solamente para decir Soy antiguo Pero posiblemente No encante Porque nivel 50 Me parece mucho Si queréis lo intento Encantamos una vez Simplemente para ver Como es A nivel 50 Y ya está Para hacer la gracia Pero ya está Porque me parece Una locura Me faltan de hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 librerías O sea que todavía me falta gente Nos vemos en cuanto Las tenga todas Pues nada De mientras que Se ha cañado de azúcar Pues simplemente Informar que he plantado esto Y ya está Simplemente Simplemente esto O sea para esto He hecho un creeps Sí efectivamente Vale gente Pues nada Ya estamos aquí He conseguido 11 manzanas Estoy Bueno ya he preparado Esta zonita de aquí Estamos farmeando ya Básicamente la sugar kale Y estoy aquí con mi oro Y he farmado pues eso Un poquito de manzana Y lo que vamos a hacer Va a ser pues nada Simplemente Convertir estas manzanitas De oro En lo que vendría siendo Bueno manzanas Lo que vendrían siendo Manzanas de oro Vamos a farmear más Por supuesto Y pues nada Se convierte en manzanas Súper encantadas Y cuando me los como Simplemente me dan 5 segundos de regeneración Como una manzana normal No existe absorción todavía Y no sé que va a pasar Con estas manzanas En futuras versiones La verdad De momento lo que voy a hacer Va a ser Guardar todas las copitas Voy a seguir farmeando manzanas De mientras que crece La sugar cane Y bastante Bastante guapo La verdad Bastante bastante guapo Voy a hacer más manzanas Estamos farmeando Nivel 50 Estoy farmeando La sugar cane Y estoy haciendo Un montón de cosas A la vez Ya sabéis Uno hace lo que puede Y lo que le viene en gana Y vamos a ir a dormir Y a seguir farmeando Janta Let's go Pues nada Son las 5 de la mañana He estado farmeando Un poquito más De manzanitas Como veis No he conseguido muchas Pero bueno Las vamos a craftear igual Tuk 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 Perfecto Bueno A las copitas Las vamos a meter Y las manzanas también Porque no existe para nada Y lo que vamos a hacer Va a ser Pues ya tenemos Vamos a terminar Con el tema sugar cane Con el tema libros Creo que ya lo tengo Vale Tuk Ahí está Y luego por otra parte Vamos a hacer todo el tema libros Tuk 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 Y tuk Y pues nada Hacemos así Vamos a gastar la madera Perfecto Hacemos así Tuk Un poquito más Y espero que me de suficiente La verdad Porque si no Me voy a picar un poco Vale De momento pinta bien Tuk De momento pinta bien Espero tener suficiente Vale Y ahora teóricamente Deberían salir Los encantamientos Nivel 50 Ahí está 49 Hemos visto ahí 47 44 Si bueno Se ha salido 49 Y ahí nivel 50 Entonces voy a tratar De ver que es encantar A un nivel 44 A un nivel 45 Vale Algo así Entonces pues para eso Hay que farmear experiencia Pero soy solo Nivel 35 Solo Soy nivel 35 Así que me va a tocar Farmear mucho más Como veis Tengo mucha manera Tengo muchos materiales He estado farmeando muchísimo Y pues me toca farmear Ahora la experiencia La verdad No sé muy bien lo que hacer Porque como sabéis Los cambios a la 1.1 Y la 1. tal Del 1.0 A la 1.1 No han habido muchos Así que me he tenido Que centrar en esto Encantamientos Repito No lo vamos a hacer En esta versión Pero simplemente Me interesa Comprobar que hago O que pasa Con un solo encantamiento Simplemente por Mera curiosidad Y pues nada Me voy a poner a dormir Y nos vemos mañana Por la mañana En cuanto ya lo tenga Muy bien gente Pues tras todo lo farmeado He farmeado hasta Nivel 50 Me encuentro Ya si que si Bueno he farmeado Hasta nivel 70 Vale Pero lo máximo Que me puede llegar a pedir Es nivel 50 Por lo que No sé que encantar Francamente Yo creo que me voy a decantar Por encantar el pico A ver si me toca Siltouch Fortuna 3 Todo lo que me puede llegar A tocar en el pico Es bueno Y vamos a ratear Hasta que nos encuentre Nos encuentre algo Que ponga 50 exacto Que lo encuentro Bastante complicado Viendo el panorama La verdad es que Hasta lo cuesta O sea Le cuesta sacarme Un 43 Por ejemplo O sea No sé si habrá 50 redondo Si me encuentro Un 49 Lo voy a piquear También Lo voy a escoger También 45 Nada por aquí 48 Vamos a pillar El 48 Vale Vale Pues le doy a encantar Me acaba de gastar 48 niveles What No me ha gastado Lapis Lazuli Por cierto Así que no sé De qué coño sirve Lapis Lazuli En esta versión Y me lo ha encantado Con Eficiencia 4 Ok Ok Me gustaría saber Si hay ender chest En esta versión Porque en caso de que Aprovechando que tenemos Este pico Lo que voy a hacer A ver es bueno Pasa que no tiene No tiene nada Aprovechando que tenemos Ahora este pico Vamos a ir a por obsidiana Lo llego a saber Y hubiera farmeado La obsidiana después La verdad Pero bueno Vamos a pillar Vamos a pillar obsidiana A saco En caso de que Vayamos a necesitar Ender chest Y Que putada Que putada Que no me haya salido Fortuna 3 Ni nada A lo mejor directamente Es que ni existe El encantamiento Puede ser Puede ser Puede ser Pero Igualmente O sea Si existe Que putada Porque me acabo de pasar 47 niveles Y ni siquiera me aseguraba Ni Ni que estuviese Cheto el pico Ni nada por el estilo Pero bueno Voy a Farmear un poquito De obsidiana Gente Vale gente Pues ya tengo Toda la obsidiana Que necesito Esta es la salida Vamos a romper esto Es Epa Que susto Esta es la salida Esta de noche Vamos a dormir Primero Antes de nada La escalera esta La vamos a dejar Debería hacer Una Poner una pequeña valla No se si me la puedo Craftear ahora mismo Tuk 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 Es al puto revés Siempre estamos igual Con una valla Me sobra Dormimos Perfecto A ver si recolecto Los ítems Cuando me despierto Y lo que vamos a comprobar Va a ser Si hay nether Vale Vamos a comprobar Si hay nether Porque tengo mis dudas Francamente O sea yo no se si En la 1.0 Habrá nether Yo supongo que si Vale Esto se lo pueden saltar Los mobs No Perfecto Lo dejo abierto Pero cuando lo quiera cerrar Lo cierro Hola Hola perretes Ojo Las calabazas Ya están creciendo Vale a ver Lo que voy a hacer Va a ser Poner un Un desto provisional Evidentemente lo voy a poner Dentro de la base Pero ahora lo quiero probar Aquí afuera Y para ver si funciona Vamos a hacer así 1 2 3 4 1 2 3 4 Como veis hemos farmeado Bastante obsiana Es así suficiente Vamos a hacer un nivel más Por si acaso Creo que ya era suficiente No hay nieve por cierto Pero lo estoy viendo Vale ¿Hay nether? No hay nether Tío No hay nether No me lo creo Tío No me lo creo No existe nether Pues Igualmente Voy a hacer una sala Para el portal Pero no hay nether Tío Voy a hacer una sala Para el portal Ya que tengo la obsiana Pero wow Me ha dejado desencajado Total tío ¿Hay algún tipo de portal Que podamos usar? Voy a buscar por internet A ver Pues nada gente Después de haber quitado Toda la obsiana He tratado de Testear Una pequeña receta Que he buscado por internet Y es el del netherreactor ¿Vale? Y es que Cositas del directo Y es que Esta receta Pues sirve Sirve para hacer Este item Que básicamente Solo se puede conseguir En minecraft pocket edition ¿Vale? Entonces Este item Salió en la 0.5 De la pocket edition ¿Vale? Así que Ya no está O sea Estamos en la 1.1 Y no estamos en la pocket edition Ya que esto Únicamente salió en la pocket edition Y pues se quitó ya En la 0.12 Cuando se incluyó el nether Pero es que aquí no tenemos Ni nether Así que nada Por eso me gustaría Quería comprobarlo Pero no No ha salido Así que Pues no sé muy bien Que hacer Bueno vamos a hacer Por supuesto Una sala integrada A lo mejor la hago aquí Abriendo esto O esto Que sea una puerta Haces así Y tienes el nether Podría estar guapo En verdad Podría estar guapo O alguna cosita Cutre esta ¿Sabes? Entonces Nada Nos vemos en el siguiente clip Gente Acabo de descubrir Algo impresionante Y es que Es cierto Es cierto Que el encantamiento Nos ha costado 50 niveles Pero es que Fijaos esto ¿Veis que pone Eficiencia 4? Pues la eficiencia 4 Se aplica A cualquier Puto bloque O sea Esto es lo que tardo En romper Uno de Uno de tierra ¿Vale? Esto es lo que tardaría Con el hacha Exactamente lo mismo Y si yo cogí Ahora un pico normal Pues tardaría Exactamente lo mismo ¿Vale? De hecho si queréis Me lo crafteo ahora Perfecto Nos lo vamos a craftear Va La madera Ahora Pues eso Si me hago un pico normal Vais a ver que tardo Exactamente lo mismo ¿Vale? Lo mismo que con Que con la mano Ninguna diferencia ¿No? ¿Qué pasa? Que este pico al tener Eficiencia 4 Pues parte de esta base ¿Vale? Pero con eficiencia 4 Es decir No lo instamina Porque no es una pala Pero Lo pica super rápido Diréis No se termina No se termina de apreciar La verdad De verdad Va tan rápido Y yo os digo Bueno Vamos a hacer La misma comprobación Con lo que vendría siendo Madera ¿Vale? Esto sería un pico de madera Igual que con la mano ¿Vale? Y ahora con un pico De diamante Que como veis Si lo picamos Pues es que Wow Y encima lo tenemos Con un break interest Este hijo de gran puta Y diréis ¿Qué tan chetado está? Bueno Pues mirad por vosotros mismos Mirad cuando pico Con un hacha de diamante Lo rápido que va Y mirad cuando lo hago Con el pico O sea Si queréis Os lo hago más visual Esto es lo que tarda ¿Vale? Y esto es lo que tarda El pico Tuk 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 Y esto es lo que tarda De la hacha Tuk 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 O sea Yo estoy flipando La verdad Este árbol Como que lo voy a dejar aquí A no ser Hostia Como suena ¿No? Pues nada Que acabo de generar Un incendio Y que me llevo esta madera La verdad Vamos a quemarlo Se escucha torrada Parece un golpe En la puta mesa esto Esto es raro Esto es raro El sonido Muy bien Pues nada Esto lo quería grabar Como pequeña curiosidad Y si me vais a permitir Voy a hacerme una granjita De pollos Pero una granja No una granja normal Vamos a hacer una granja Bastante guapa Que no sé hasta que punto Me va a salir Pero lo voy a intentar Por lo menos Vale pues gente He estado avanzando bastante Estoy preparando un cañón Vale Un cañón con Con pollos Que de momento No sé si tengo dos ya Estoy esperando Que crezca este Y básicamente Va a ser pues eso Un cañón con pollos El cual básicamente Como funciona Pues saltamos Y nos empuja el pollo Aunque ahora creo que Con uno no Con uno no basta Pero básicamente Pues tú saltas Y te impulsan Y te impulsan los pollos A ver si lo puedo hacer Desde aquí Pues nada Nos vemos en el siguiente Creep Hunter Vale gente Pues nada Ya he hecho esta parte De aquí Que es básicamente Pues la zona De los cultivos Seguimos con el cañón El cañón se nos ha liado Un poquito La verdad Se nos ha liado bastante Se nos ha muerto todo Y pues nada Tenemos ahora dos pollitos Y estamos tratando De ir consiguiendo Más y más y más Y pues nada Con el paso del tiempo Se nos va a facilitar La obtención de huevos Ahora lo que me gustaría hacer Es aprovechando que tengo Mucho hierro para pistones Tengo muchos materiales Y tal Me gustaría hacer pues Un naranja de caña de azúcar La verdad Pues nada Aquí estamos en el clip Final de este vídeo Vale Y como veis Pues ya lo tenemos Todo construido He hecho finalmente este cañón Aunque bueno Como vais a ver Pues no es que dispare demasiado Vale Esto es lo que me llega a disparar Había conseguido uno Que me disparaba Hasta Hasta Por aquí Vale Hasta por aquí Que pasa que lo he roto Pero soy un imbécil Así que bueno Por otra parte He hecho este cultivo gigante Vale Con lo que vendrían siendo pues De trigo En donde pues lo he iluminado Todo con calabazas Y diréis Pero falta uno No se que Eh Si efectivamente Ahí Justo donde tengo el puntero Falta una Ya la pondré Ya la pondré Luego por otra parte Pues tengo Esto ya un poquito avanzado Vale Esto va a ser un poquito Para cuando La redstone funcione Para cuando hayan observadores Para cuando esté el nether Y haya cuarzo Y podamos hacer observadores Pues voy a hacer una granjita De caña de azúcar Y la he dejado aquí Medio preparada No se cuando va a salir eso Así que a lo mejor Esto se pasa aquí Un par de versiones Que puede ser Perfectamente Aparte de esta concentración De pollos También me he centrado En pues cultivo de calabazas Que no está mal Si bajamos por aquí Pues tenemos nuestra querida granja Hemos Hemos llegado a subir Nivel 70 En el capítulo de hoy Cosa que está Bastante chetado Hemos farmeado Todos estos ítems Lo cual está Exageradamente bien O sea Es muchísimos recursos Para lo que es Esta versión Eh Por cierto Los picos estos No sirven para cocinar Vale En plan Yo pongo esto aquí Y no Y no me lo cocina No sirven Eh Por otra parte Hemos hecho un portal Que no es funcional Vale Pero lo tenemos ya Ya puesto aquí Pero por cierto Ahí estaríamos Perfecto Y pues hemos terminado De hacer esta mesa de encantamientos Que lo que Lo mismo digo Eh Lleva un montón de curro tal Lo guay es que puedo encantar Tal así Como me dé la gana Me podría gastar ahora 24 niveles en esta espada Que pasa Que es que No sale rentable Gastarme los niveles en esto Pese a tener Un naranja de experiencia O sea Aun teniendo Un naranja de experiencia No me vale la pena Hacer algo así Una mejor así Así que Nada Me despido Vale Hemos engrandecido Un poquito más Lo que vendría siendo Nuestro terreno Todo ha sido En Twitch Así que si a alguien le interesa Pues que se venga Y pues nada Hasta aquí Este vídeo Me despido Con este clip Espero que os haya gustado Nos vemos La próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!